Y a eso de las 7 de la noche de este lunes se registró un aparatoso accidente en el kilómetro 37 de la autopista Panamá-Colón, donde murieron dos personas. El accidente ocurrió en un área cercana a la caseta de peaje. Con este nuevo accidente se reportan unas 11 víctimas en la provincia de Colón, en lo que va del 2015, superando así las muertes violentas. Al lugar se apersonaron unidades de la Policía del Tránsito, quienes brindaron detalles de cómo se originó el accidente. Sí, lamentablemente tenemos un hecho de tránsito en donde dos personas pierden la vida a la altura del kilómetro 38 o 39 de la autopista Alberto Mota, en dirección hacia la ciudad de Colón, en donde un vehículo tipo camioneta choca con la parte posterior de un articulado que se mantenía estacionado en los bordes de la carretera. No, ya hemos hecho los acercamientos con los directivos de la autopista, porque efectivamente las estadísticas sí nos indican de que la gran cantidad de hechos que se dan en este lugar y estamos tomando la medida a ver de qué manera podemos prevenir los accidentes en este kilómetro.